Puso la gente de retube, si, dije retube, y no youtube, ya, que si no me censuran y me desmonetizan, tengo que hacer contenido family friendly, pero bueno, dejando este relleno innecesario, para llegar a los 10 minutos y cobrar más, voy directo al grano. Como ven en el titulo del video dice, ultimo video, y no, no es porque ya al fin me voy de esta pagina, que de seguro es lo que ustedes quieren que pase, pero eso nunca va a pasar, sino que dice ultimo video porque es el ultimo que subiré este año, ademas de que vengo a desearles un feliz año nuevo 2018, pero antes de hacerlo les voy a decir del porque estuve muerto por mas de 84000 años, que en este punto seré muy breve. La razón es muy simple, los estudios y exámenes, ademas de que en mi vida personal pasaron muchas cosas, aun que los exámenes fue lo mas relevante, y preferí, darle mas importancia a los estudios, que estar aqui en esta pagina perdiendo el tiempo, y esa fue la razón, pero como a ustedes les vale caquita mi vida, mejor pasemos a lo que va este video, porque si no me pondré a llorar como una puta. En fin, como sabemos, el 2017 fue un año lleno de muchas cosas, algunas buenas, otras decentes, y otras que simplemente, son tan mierda que no valen para nada en mencionarlas, hasta para algunos fue su año, pero para otros lo consideran como uno de los peores de la historia y esas weas. Pero como dice el famoso refrán, nada es perfecto, y esto aplica también para cualquier año, jamás va a existir ningún año perfecto, ya que va a tener sus ventajas o desventajas, sin mencionar de que técnicamente, en un solo año, pasan muchísimas cosas que ni te esperabas, así fue con este año, lo será con el siguiente, y así sucesivamente. Pero como dije, el 2017 fue un año lleno de muchas sorpresas, aunque no se crean que para mi fue un año tan bueno que digamos, ya que me pasaron muchas cosas, tanto psicológica, física, y emocionalmente, sin embargo también en mi canal pasaron cosas que ni quiero recordar, aunque al menos me siento mejor aquí, que en mi cuenta de Mexicul, pero aún así a veces esta cuenta no me agrada en algunos aspectos, pero bueno. Esperemos que el 2018 sea un buen año, de hecho le tengo muy altas expectativas, y espero que al menos sea un muy buen año. Y también espero que para ustedes también sea su año, y ojalá puedan cumplir sus sueños y metas, al igual que yo, ya que no sabemos si viviremos para mañana o no, así que, sigan sus sueños, y cumplan todas las metas que se propongan, en fin, ahora le mandaré saludos a mis mejores amigos de esta página, le mando saludos a félix, carlos18, astian500, keimi0, ashesponja, el cng, ultimatum darkstar, y cualquiera que está viendo este video jeje. Pero en fin, nos vemos en otro video amigos, que tengan feliz año nuevo, pasensela bien con sus familiares y amigos, y esperemos que el otro año sea un año bueno y prospero, que dios los bendiga a todos, hasta la próxima, y feliz 2018.